Lo que pensó era urgente por el bienestar de su hijo, resultó una treta para venderle libros en una escuela pública. Calcan con letras mayúsculas que no faltemos, que es algo muy importante. Obviamente uno interesado y preocupado porque sus hijos estén bien educados, pues hace las debidas modificaciones a su itinerario del día para estar en esa cita. En mi caso falto al trabajo o pido llegar tarde, estoy puntual a la cita. La junta que el recado decía atentamente dirección, pues no hay nadie de la escuela. Hay un hombre que se identifica como psicólogo de la UNIVER, de la escuela UNIVER, pero cuando platica habla mucho sobre que está impartiendo un taller para fomentar el hábito de la lectura apoyado por la Secretaría de Educación, que es a donde a mí me brinca ya qué tiene que ver la Secretaría de Educación y un taller que sería público con una universidad privada como sería la UNIVER. Y efectivamente, nada tenía que ver un curso en una escuela pública con una universidad privada. La plática iba dirigido a venderle los libros. El señor sigue con una rutina, haciendo bromas, chistes sobre que los mexicanos no leemos, pero nada que profundice realmente en fomentar los hábitos de lectura. Y a los 20 minutos nos dice que es todo lo que tiene que ver con el taller y que es la manera de regalo, de incentivo para que fomentemos la lectura de nuestros hijos. Nos trae unos obsequios y entonces abre un maletín y aparecen cinco tomos de una enciclopedia de Disney, de Mickey Mouse, la promociona como algo padrísimo y pues no es regalada. Los obsequios son que si la compramos nos va a regalar uno que otro libro de cuentos, pero realmente la enciclopedia tiene un costo de 150 pesos por 25 semanas. Él dice que la enciclopedia va a costar 5 mil pesos o algo así durante la feria del libro, pero que la trae en oferta y que son como 3 mil lo que nos vamos a ahorrar. Entonces, pues nunca llegamos a un asunto que tenga realmente que ver con los hijos. Todo se vuelve una cita de ventas para que compremos esa enciclopedia y me parece que el kinder está aprovechando una postura que no le corresponde porque es una institución pública, de citarme en nombre de la educación de mi hijo para venderme una enciclopedia. ¿Cómo se siente usted cuando descubrió esta estrategia de venta? Pues realmente se siente uno decepcionado de la institución en la que tiene a su hijo porque para empezar todavía hay padres que están batallando con la cuota de padres de familia, con las diferentes cosas que se deben de pagar en una institución pública, aunque sea pública y gratuita. Tras llegar esta denuncia a nuestra redacción buscamos a la directora del plantel, pero esta negó que se tratara de venta de libros. Por el contrario, indicó que era efectivamente una plática de valores y sin fines de lucro. Sí, mire, se ofreció una conferencia de valores como en otras ocasiones, pero la intención no es la venta, ¿verdad? Simplemente se hace una invitación y la situación es que quien quiera, pero en ningún momento yo estaba aquí y en ningún momento me comentaron que se hubiera exigido, se hubiera involucrado venta de libros. La molestia de los padres de familia radica en la venta de libros disfrazada que se hizo por parte de la escuela dentro de un lugar público y en horario de clases. Con imágenes de Humberto Rosales, en su derecho Rafael Hernández.